Con el inicio del 2020, entraron en vigor las leyes locales que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables en algunas entidades del país. En los establecimientos comerciales de Veracruz, esta determinación aún no se aplica, pues el Congreso y las autoridades estatales deben trabajar en una ley definitiva de prohibición. La ley no señala una determinación de fecha específica. En el Congreso local ya nos invitaron a la mesa de trabajo para lograr una ley que prohíba definitivamente, incluyendo también el tema del UNICEL. Entonces, esta mesa de trabajo que ya impulsó la diputada Mónica Robles, que es quien lleva ahorita el tema, y la diputada Margarita Corro, estamos en este análisis de esta nueva reforma que va a llegar. Cuando se va a aprobar, eso es una decisión del Congreso. Sectores y cámaras empresariales se han manifestado en contra de esta propuesta ecológica al considerar posibles pérdidas comerciales. Sin embargo, instancias como la Secretaría de Medio Ambiente aseguran que ya trabajan en una campaña de concientización para erradicar el uso de bolsas y popotes. Lo que nos toca a nosotros es respetar la ley vigente. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a todos aquellos negocios mercantiles que estén expediendo, lo dice la ley, bolsas biodegradables. Hay algunas empresas que ya han entrado en esa conciencia de lo que implica precisamente el ir ya dejando gradualmente, porque eso significa que los fabricantes tendrían que darles alternativas también a ellos. Nosotros también vamos a hacer algunos estímulos, incentivos a las empresas que estén acatando la ley. La CEDEMA no puede emitir sanción alguna a las empresas que siguen utilizando este tipo de materiales, además de que aún no está definida la fecha para la implementación de la reforma de ley, pues todo depende de su aprobación en el Congreso del Estado. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.